¡Muy buenas a todos! Soy Heldo Y... vamos a tener un juego random ¡Eh! ¡Cómo mola! Eh... Mario vs Donkey Kong Tipping Stars Madre mía, con lo que me cuesta, tú Vale Vamos a empezar directamente Espérate que tengo los cascos por aquí, que molestan un poco ¡Je! Seguramente haremos serio en el canal secundario Como digo, al final Lo he estado reflexionando Y creo que vamos a seguir tal y como estamos Con el canal secundario Más que nada por si Nintendo se pone duro No por otra cosa Pues si tengo que eliminar vídeos aquí, elimino los 4 juegos random De Nintendo que he hecho y ya está Pero si son series enteras igual me duele un poco más Vale Ah, no, 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 que esto es el nivel ¡Ajá! Vale, así recojo ¡Ay! Así monto puentecitos, que bueno Y puedo hacer otro aquí Y toca... Tengo que tocar a los Mario para que empiecen ¡Qué monos! Son así como si fueran de juguete Me encantan Vale, no sé si el objetivo será pillar todas las monedas No tengo mucha idea Entonces ahora recojo este y qué ¿Puedo hacer...? Vale, no, porque solo tengo 3 Vale, vale, vale ¡Vale! ¡Ah! Yo no me acuerdo que juega el Mario vs. Donkey Kong de la Game Boy, tío ¡Qué juegazo! ¡Vivir! ¡Vivir! ¡Qué bueno! Tienen cierto parecido a los Lens esto, eh Me encanta Pero sí, haremos serie en el canal secundario Sí o sí, porque me gusta mucho Además hay niveles de la comunidad Se supone Y eso habrá que probarlo, eh Habrá que probarlo, tío Eh... Seguir Colinas colindantes se llama esto, por cierto ¿Cómo que tengo 0? Tengo 0, tío No puedo recoger esto No, no puedo recoger esto, eh Entonces, ¿qué hago? Le doy aquí Que empiece uno ¡Oh, mira! Puedo subirlo aquí, perfecto ¿Eh? ¡Ah, vale! Supongo No sé si de aquí vas a hacer eso Vale Espérate No, 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 no Esto es peligroso lo que acabo de hacer, eh Vamos a hacer que este suba primero Porque por lo que he leído Hay como un tiempo Entonces, hay un tiempo caca, eh Hombre, siempre puedo cerrar este Y ya está No No, porque hay un tiempo desde que entra el primero Ostras, sí que hay poco tiempo, ¿no? Vale Vale, 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 vale Hoy va, sí que hay poco tiempo, tú A todo despertar ¿Despierta a los dos? No sé si despertar a los dos Venga, ¿por qué no? Vamos a probar con los dos Me encanta la música, tío Me encanta Vale, chocan entre ellos, eh Vale, así Sí, chocan entre ellos Eso puede hacer que se separen, eh Ay, no llego Necesito seis Ya está Sí era fácil este nivel, en realidad, eh Me encanta, me encanta Hecho Supongo que llegará un momento en el que esto se va a complicar Ya veremos, pero bueno Y habrá que probar también niveles de la comunidad y esas cosas, tío Tiene que molar mucho Vale Seis estrellas tengo Seguir El uno, tres El bicho ese que me hace Me gustaría saberlo No, me conviene tener esto aquí Necesito cinco, eh Vamos a ir con uno primero Me encanta Además, como que se para el tiempo, eh Los martillos esos de arriba no tengo ni idea de qué hacen ¿Será para matar al enemigo? Tendría sentido, ¿no? Mira, con dos martillos, qué mono Vale Esto así Tú Vámonos Da justo, eh Igual no tenía que haberme arriesgado así Como van los martillos Me encantan Ti, 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 ti Vale, ahora este gira para allá Vale, espérate A la siguiente que chocan O sea, ahora Y deberían llegar los dos ¡Yipi! Me encantan ¡Yipi! Mola un montón, tío Ok Pero si haremos en el canal secundario Que lo tenéis en la descripción, como digo Sí, todas las estrellas Se supone A lo mejor algunas son por tiempo también, eh Eso habría que verlo Pero bueno ¡1, 4! ¿Y eso de la princesa qué es? Me dejan muy a mi bola ¿Y eso me da miedo? Vale, esto va aquí Y esto aquí No lo sé La banda sonora Ya me he enamorado, tío Ah, y entra así ¡Perfecto! Ti, 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 ti Vamos a poner esto aquí Que es que no me fío de la bola Ah, simplemente la rescate y van juntos Vale Vale Estaba haciendo eso por si acaso Yo que sí ¿Y puedo hacer algo así? Creo que sí que se puede ¡Qué barbaridad! Eso da un poquito más de miedo Vale, podemos ir rescatando personajes Vale Mala como me lo están presentando Me gusta mucho, eh Que no sea un tutorial y ya está Vale 12 estrellas No sé muy bien para qué sirvían las estrellas Creo que me lo han explicado Antes de que empezara Pero bueno Hmm Uh ¿Qué hace el Doki con? Vale, ya entiendo ¿Pero la princesa dónde va? Vale, puedo también encenderla Iba a decir yo, ¿sabes? Bueno, lo he dicho Vale Esto es más complicadete, eh Vale Vale Vale, he pillado eso Este de aquí no lo he pillado Error mío Podríamos intentarlo No No Quita ese Vale Así Han chocado entre ellos Vale Ok Y ya está Vale Se meten los dos En la misma puerta O sea Que los Donkey Kong Se dedican a Molestar un poco Yipi Me encantan los Mario Como hacen Yipi Me encanta Vale Este juego va a ser de vicio, eh Oh No he llegado a 15.000 Vale 15.000 para el oro Ah, porque lo he hecho lento Tal vez Me ha costado un poco, sí Desde luego ¿Y cómo puedo? Ah, vale Aquí hay una flechita Para mirar Porque yo veo El marco ese que estáis viendo vosotros Es lo que yo veo Supongo que estos bichos suben No sé Vamos a ver Oh, vale Depende de lo que quite Uh Vámonos con los dos juntos Anda Como que les cuesta un poco subir Es un poco raro eso, eh Vale Vale, vale Es fácil Este es fácil Si Mario no tarda demasiado Porque veo que parece que le cueste ¿Ves? El marquito ese que voy moviendo Eso es lo que yo veo No, no, no Ahí va Espérate Dejo que se caiga Sí Pero entonces este qué Que quiero que lo pilléis Con la leche Ya Me encanta, tío Es que me encanta Vale, así sí Quería recoger ese No me ha podido Para recoger todos los puentes No sé si No he llegado a 15.000, tío ¿Otra vez? Ostras, pues esto igual Es muy complicado Intentarlo al 100% Ah, pero ahora sí que lo han dado Porque ahora sí No lo entiendo En fin Quiero intentar hacer al menos este mundo Colinas colindantes ¿Cómo? Lo bueno es que el tiempo no corre Mientras yo haga esto Mientras yo haga lo que quiera Puedo hacerlo así Por ahora Veamos Pero es que así se van a meter en directos Ah, no Vale, vale, vale Ok Ya hemos perdido eso Mal hecho Está más complicado de lo que yo creía Que conste Oye, va que no llego Vale Hay veces que no te da Pero justísimo Yo creo que esta sí que es la ruta correcta No, porque así baja primero el de la llave Yo creo que sí Estoy probando los botones No hacen nada, realmente No, ni los gatillos No, no, es todo con la pantalla táctil Ahora sí, ¿no? Que tenemos llave Vale, perfecto Qué chulo, tío Sí, me encanta Es que me encanta Vale ¿Hemos llegado a la oro o no? Sí Veinte estrellas Y no puedo elegir yo niveles, ¿eh? Es un poco Supongo que si le doy atrás Sí ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Oh? Vale, entonces tengo que mover este Ya lo hemos liado Ah, no, pero es que tengo que llevarlo Pensaba que era malo simplemente No, no, tengo que llevarlo Tengo que llevarlo Vale Voy a intentar Este no se hace daño ni nada Entonces Puedo hacer así Y este no sube Vale Claro, pero entonces no me da Y tengo miedo de que me vaya a pasar algo Y no sé No sé En fin Probemos una cosa Porque tengo el martillo ahí Será ¿Puedo pegarle al mono ese? ¿Cómo va la animación de los martillos? ¡Ajá! Pues otra cosa No Vale Bueno, esto ya va mejor Me encanta lo de los martillos, eh De verdad Vale Ahora pillan la estrellita esta de Mario O la moneda, mejor dicho Y ya está Realmente Si estuve pegando martillazos Mola que sean dos martillos Me mola mucho Y ya está Con esto ya lo tenemos El primer mundo, eh Que esto es lo fácil, claro Los siguientes los haremos Como digo Bueno, haremos también este Supongo Para tenerlo todo junto En el canal secundario Vale Oro Perfecto Qué chulo del mono este, tío Salir Ahora me dejan en el giro algo A ver qué te espera más allá Sí, he estado haciendo eso Hace los niveles bonus Ah Ah, mira ahí abajo, eh En plata Y esto ya es un segundo mundo Sí Qué chulo Eh, sí Volver a la pantalla de título Vamos a cotillar un poco los menús, ¿no? Comunidad Taller Ah, vale Esto es para hacer No, no, no Pero que no quiero No quiero No quiero Para hacer nuestros niveles Uy, esa valla azul Hmm Uy, uy, uy Pero bien No, sal Hmm Podría hacer algún nivel, eh Tal vez estaría chulo Eh, bonus ¿Qué es? Llega a la puerta cuando andes Para lograr un reto Y trofeo de oro Niveles bonus, eh Según las estrellas O no Según los Los trofeos de oro Había hasta 87, tú Tengo 7 yo, eh Hmm Si hubiera conseguido todos Tendría también el segundo Pero en fin Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Como digo Eh, vamos a empezar serie En el canal secundario De Mario vs. Donkey Con Tipping Stars Qué mono todo hace Mira qué mono Pero bueno Eh, eso Eso, espero que os haya gustado Y eso es lo que me ha ayudado un montón Eso es lo que me ha ayudado Y hasta otra Chao Soscribete al canal Niloni Da la like si te ha gustado Y si quieres Suscribete al canal Niloni Da la like Madafaka Ninoni Da la like Si te ha gustado Si te ha gustado Siloni No 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 ¿No? 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 ¿No?